Cosas que dañan tu zona íntima durante el sexo, foto, unsplash aunque no lo creas, hay muchas ocasiones en las que al tener sexo, cometemos errores que pueden afectar nuestra zona íntima. Por ello es importante que dejes de hacer estas 6 cosas para evitar posibles infecciones. No significa que dejes de tener relaciones sexuales, sino de mantener ciertos cuidados para que tu zona V esté saludable. Error 1. Cuando tu pareja te toca con las manos uchas y tú o tu pareja tocan tu zona íntima con las manos y dedos sucios podría sufrir una infección vaginal, más aún si él introduce sus dedos en tu vagina. Error 2. Cuando te hace sexo oral sin precauciones en la boca viven infinidad de bacterias que podrían traspasarse a la vagina con el sexo oral. El contacto entre la vulva y una boca con lesiones como llagas o fuegos labiales, es muy peligroso, esto podría generar lesiones en la vagina. Error 3. Usar frutas o verduras para la masturbación pueden ser parte del juego erótico, sin embargo, éstas contienen pesticidas que pueden ser peligrosos, además, es posible que algunos trozos de ellas se queden dentro de la vagina sin que te des cuenta. Error 4. Foto, un splas error 4. Usar cualquier lubricante e utilizar pomadas que no están fabricadas para estas prácticas podría causar una infección vaginal, como la vaselina que al principio lubrica el área pero después la reseca. Error 5. Utilizar juguetes sexuales suchos no tener la higiene adecuada antes de usar cualquier juguete sexual u objeto estimulante, puede provocar infecciones tópicas o internas. Error 6. Practicar posiciones sexuales peligrosas está bien que quieran innovar en la cama y practicar nuevas posturas pero también deben ser cautelosos y evitar lastimarse, no querrás que tu vagina sufra las consecuencias. Recuerda que la higiene va de la mano con la salud y para que sigas disfrutando de tu intimidad, debes tomar las medidas necesarias. Mamá con David destruye un vistaje De la luz Número 외